Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado la curva. Que no nos dejemos atenazar por el miedo. Hay que salir a la calle, hay que disfrutar de la nueva normalidad recuperada. Hay que recuperar la economía, hay que disfrutar. Hemos controlado la pandemia y... El comité científico ha sido una fuente de desesanamiento permanente para el gobierno y las próximas fechas lo vamos a volver a reunir para recabar su opinión. Pero usted me confirma que se ha desactivado desde el mes de julio. No, desactivado, no se ha desactivado el comité científico. Pero no, pero ustedes no le consultan. Yo personalmente no me he reunido con ellos en los últimos meses, desde que dejamos hasta el mes de julio. Ignoro, tendría que confirmar si el doctor Simón, que es quien dirige este comité científico, ha tenido reuniones con ellos. En su día hubo mucha polémica porque tanto Pedro Sánchez, como el ministro Salvador Illa, como la ministra portavoz María Jesús Montero, como Fernando Simón, se negaron repetidamente a hacer públicos los nombres de los científicos que componían ese comité de expertos. Hoy sabemos que ese comité nunca existió. Se reanudará la entrada de turismo extranjero a España en condiciones de seguridad. Hemos derrotado al virus. Seguridad en origen y seguridad en destino. Por eso garantizaremos que los turistas no correrán ningún riesgo y que tampoco nos traerán riesgos a nuestro país. Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado la curva. Y no podemos decir a qué se deben esos incrementos. No sabemos si se deben a un accidente de tráfico enorme. Es verdad que en algunos casos nos quedan esos 13.000 fallecidos ahí, pero es verdad que no podemos ubicarlos ahora. Hemos controlado la pandemia.